¡Oye! 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 ¡Dámate un poquito, Carreño! Carreño un poquito, ¿vale? ¡Dámate! 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 Carlos, la izquierda y delante 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 Bien, 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 bueno Venga de frente con el señor Siempre andándole, no tenerle nunca miedo Un poquito a la izquierda y delante Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien trabajado, señores, bien trabajado Bien, así es como tiene que andar los pasos, señores Venga de frente con elante Que cante elante Que cante elante contra el día, eh, la salida Que avise, que avise Está fuera La izquierda No vete llamando a la derecha delante. 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 Gracias.